¡Suscríbete al canal! 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 o sea te da la ventaja porque dejas que traiga el vieja que hagan y el fidel o bajas porque está especial desde que traes a la estatua y ya no lo molestas y a su vez van a ver acá está el sol audio vamos a ver la estatua que muchos me están preguntando que muchos me en este caso miren 3 dólares 70 y algo 0.73 algunas estatuas han subido por el tema de que te enfrentas al emancipator y le puedes dejar algo que niegue y como tiene mil mil están que se suben por acá ya no hay stock entró el no hay en stock nada en la de agua y la de agua porque está 20 centavos pero igual es bien difícil de conseguir y el tema es que se está usando esa carta ha subido porque se prevé que es un side bueno contra el emancipator se tómenlo bastante en cuenta y luego siguiendo con estas cartas que están subiendo de esta expansión nueva tenemos el nuevo con toque que esto sucede lo mismo que el borre loa cuando recién salió se volvió una carta demasiado pedida y eso que no se miraba mucho este culto que eres muy bueno y ha hablado mucho yo de él hay mucho como 72 60 dólares y está subiendo igual acá 64.49 está casi igual hay diferencias ínfimas pero con el shipping es lo que cambia todo y luego hablando de cosas así que esos que suben por el tema de utilización la fórmula síncron y esto es algo que me van a decir anda tío se ha subido de nuevo siempre sube esta carta es una carta para tomar y tener guardada y en tu en tu baúl de cartas van a ver por ejemplo acá estoy viendo la fórmula síncron 6 dólares 98 y fórmula síncron 8 dólares 41 con una cinco cinco dólares punto 42 mar que prensa esto vamos a entrar a una la más común es la clave bueno vamos las secretes más cara vamos a canalizadas que es la última que creo que salió repensas fórmula 5 ultra red 9 dólares ha comenzado a subir he visto que los van en el ddd he visto que los van también en algunos a municipio de visión por ahí también se juega no es nada mala pero los van para con cristón a veces que te paran en cristón que se juega robas y se está volviendo muy pero muy solicitada tomelo bastante en cuenta este es acá vamos a ver acá de control antoat mira el ultra 12 dólares en ego marcha ni siquiera todo alto 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 del ego premium bull 7 dólares increíblemente troll tiene un precio más económico y de ahí todo lo demás que se encuentra en sola o sea no está disponible tiene mucho ojo porque si tiene fórmula 5 tiene cómo venderla es el momento es una carta buena y otra carta que ha comenzado a disparar hablando de cintrones es tuning así que no me sale por ejemplo miren tres dólares es súper re tres cinco dólares en el momento en el mercado el triffin door es dos dólares trolan toda tres dólares y del factor y también tres dólares y algo por acá la común está en 20 centavos por acá como también destructor también 30 centavos como está barata pero la super reglas creo que la última y que están en precios exageradamente altos no me lo bastante en cuenta porque se está comenzando a jugar otra de las cartas que he puesto bastantes cartas que están que despegan esa infrema y vamos a cartón importe carlos del mundo ya e así que el tuning por acá también está en esta cara y la en el caso de las velas super reglas te vamos a entrar acá estas cartas tuning han comenzado a subir pero comenzó a subir y les digo se está jugando mucho jet sin crón y están aprovechándose y de ahí el cifre en gama si está subiendo desconsiderablemente y es porque están que lo juegan un poco los eldrich bien en el súper red está ya 10 dólares el ultra red está 21 92 pero dentro la nota también 21 99 11 dólares es súper y si vamos acá aquí sigue player vamos a entrar en 14 dólares este es el de high speed riders y voy a entrar al súper que es el más común para muchas personas así que acá le mando esto para que lo vean y éste van a ver que está 8 dólares 98 así que chicos con esto termino el guante espero que lo comprendan el guante que dio el el height de la semana de que piensa del guante de casi para desimilar con este termino el aire de la semana no se recuerda no se viene que se pueden volver miembros van a venir sorpresas de la semana que viene saca un vídeo exclusivo para los miembros son dos vídeos exclusivos al mes y el paso de hacer un vídeo para ellos estar así que esténse atentos hasta la próxima